ah y no y y y y whatsapp homies aquí estamos con un nuevo vídeo un nuevo vídeo blog esta vez voy y ahorita voy a ir a salir con el es win es temprano no pueden ver porque tapé la cámara pero ya voy a salir con el es win y con el willy vamos a ir como vamos a ir a ver una práctica y pues chicos los veo con los de allá y pues acompáñenme esta hermosa aventura de hoy y pues como dice es win lesgo estamos en un techo acabo de subir no podía y pues aquí estamos aquí este les win se siente chido miguel no se puede subir miguel no se puede subir Amigos está muy muy alto y pues chicos ahorita los veo sigan esta aventura como siempre y pues los guacho dale dale bájate mira dale dale wey ya bájate güey ya bájate ya bájate wey llevas veintidós segundos intentándolo está igual que que yo ya la bájate ya tira te puedes si te vas a tirar tírate ya Si no ya mejor apagate wey Chicos esto ha sido todo Chicos esto ha sido todo Por el día de hoy chicos Ustedes saben que se pueden suscribir Les tendré más vlogs Vlogs chingones Y pues chicos Los guacho después Ustedes saben Estén al contacto de mis videos Porque yo si subo videos Solo que no tengo tiempo de subirlos a youtube Pero si hago los videos Ustedes saben que yo trato de hacer videos bien Y pues chicos Espero que les guste este video Y no olvides darle like, suscribirte Y pues goodbye